Fusil en salsa de queso azul, está deliciosa. Véngase a cocinar conmigo, está facilísima la receta. Mantequilla. Más o menos una cucharada. Hoya caliente, acuérdense. Ya que se deshaga la mantequilla, ¿qué le voy a poner? El ajo, para que se dore bastante. Ya que está dorado el ajo, el queso azul, ¿cuál? El que quieran. Borgonzola, queso azul francés. Le pueden poner hasta un cambozola. El chiste es un queso azul fuerte, ¿no? Para que cuando te comas esta pasta, digas, uff, sí siento el sabor del queso, ¿no? Fíjense cómo se va a empezar a deshacer el queso. Poco a poquito. Con toda la paciencia, desháganlo, ¿no? Ahí está, ya está deshecho casi el queso. Tengo aquí crema para batir, puede ser crema ácida también. Una taza está bien, para más o menos 150 gramos de queso azul. ¿Por qué la crema? Porque le va a hacer, va a ser menos pesado y va a ser como mucho más untuosa la preparación. También le quiero poner a esta crema de queso azul un poco de espinaca. La espinaca ya está blanqueada. Entonces, nada más van a mezclar un poquito. Yo no le voy a poner sal, porque al final le voy a poner el queso parmesano, que es un queso ya salado. Entonces, lo único que me resta por hacer es que se integren todos los ingredientes. Se mezcle toda esta espinaca con los quesos, bueno, con el queso azul y la crema. Lo voy a dejar ahí que hierva un poquitito, no mucho. Fíjense, la pasta ya está cocida. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de lo que la caja les diga. Jitomates cherry, partidos a la mitad con un poco de aceite de oliva y sal. Empiécenlos a mezclar. En lo que están mezclando esto, ya está mi salsa. Bien rápido, bien, bien rápido. Lo van a hacer fuegra del fuego, porque quiero que el jitomate quede crudo. Ahí está. Esta preparación es bastante rica y peculiar. ¿Por qué? Porque tiene el sabor fuerte del queso. Está la espinaca. Está el jitomate, que es ácido. Queso parmesano encima. Esta y otras recetas, no olviden compartirla. Suscríbanse al canal y sigan cocinando conmigo esta y una infinidad de recetas más. ¡Gracias!